Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto El Estado Mayor Presidencial nos cercó, nos encerró, nos empujó, violentó a compañeras Y aquí se demuestra que ellos son los que no respetan el Estado de Derecho Ya ha habido la prensa, ya hicimos una entrevista en radio en vivo Prácticamente nos tienen secuestrados, no podemos salir Si nosotros queremos salir, no nos dejan salir Son miembros del Estado Mayor Presidencial Entonces prácticamente podemos decir que el presidente nos tiene secuestrados Lo único que hicimos fue venirnos a protestar de manera pacífica Los policiales antimotiles no tienen la culpa Reciben órdenes de ellos Es un Estado Mayor Presidencial Allá está en otra parte Y pues nos preocupa mucho, ¿no? Que habiendo tantas muertes en Colima Tanta inseguridad El gobierno le ponga atención A criminalizar la protesta Y a reprimir ciudadanos En vez de que se preocupe Por resolver el problema De la violencia Podemos retirarnos Ya nos queremos retirar ¿Ayuda a Salet a retirar esto? ¿No llevan que nos lleven ¿No llevan que nos lleven a los de estos que? ¿No llevan a los de estos que? Déjenlo salir Déjenlo salir ¿No es tan cabrón que voy? Tengo un arreto y lo saco ¿Ah? Ustedes no son nadie Para mandar aquí Nadie Porque usted Con nuestro dinero Se está pagando Se queda por aquí Se queda por aquí En este lado Y pues nada En contra de la avenida En contra de la avenida En contra de la avenida ¡À la avenida! En contra de la avenida Muy bien Muchísimos Por favor En contra de la avenida En contra de me viste Gracias.